El nuevo seguro para la protección del trabajador cesante es una realidad. El proyecto fue aprobado por el Congreso, así lo señaló el ministro de Trabajo, Rafael Pardo. Sí, el viernes pasado el presidente firmó un decreto que complementa los dos componentes de seguro de desempleo. Uno que ya estaba establecido empieza a funcionar este mes y es las personas que, todas las personas afiliadas a una caja de compensación que pierdan el empleo y que lleven más de un año afiliados en la caja, podrán tener la cobertura de hasta seis meses en seguridad social, o sea, en pensión, en subsidio familiar y en salud. Mientras, en esos seis meses entran al servicio de empleo y en el servicio de empleo buscan un nuevo trabajo. Hoy, el viernes, el presidente firmó un decreto que es muy importante, que es un componente voluntario de seguro de desempleo, en el cual, si un trabajador decide dejar ahorrada una parte de la cesantía, y esto es voluntario, en el caso futuro, en el cual pierde el empleo, el fondo de desempleo que creó el gobierno le dará, si tiene menos de dos salarios mínimos, 20% más como incentivo para ahorrar la cesantía. ¡Gracias!